Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a esta ventana, veas al niño en la cuna Belén, Belén, campana de Belén, que los ángeles cojan que nuevas metraes Recogido tu rebaño, adónde vas pastorcito Voy a llevar al volcán el rey que sojan de tu vino Belén, campana de Belén, que los ángeles cojan que nuevas metraes Campana sobre campana y sobre campana vos Asómate a esta ventana, hoy que está naciendo Dios Belén, campana de Belén, que los ángeles cojan que nuevas metraes Caminando a media noche, donde caminas pastor De que lleva al niño que nace como a Dios mi corazón Belén, campana de Belén, que los ángeles cojan que nuevas metraes Campana sobre campana y sobre campana vos En una cuna hasta ahora, la di que lo va a mecer Belén, campana de Belén, que los ángeles cojan que nuevas metraes Si ahora se estrellas alumnas, si ahora se estrellas alumnas Hasta ahora, la di que lo va a mecer Voy al volcán, por si a mi no, con el mecerá dormi Belén, campana de Belén, que los ángeles cojan que nuevas metraes ¡Gracias!